Bonjour tout le monde, je m'appelle Francisco et bienvenue dans un nouvel video. Hola a todo el mundo, mi nombre es Francisco y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les enseñaré cómo saludar y despedirse en francés. Es algo muy, muy básico y no es tan complicado en relación a la pronunciación, así que verán que no es nada difícil hacerlo en francés. Primero que nada, quiero introducirles todos los saludos que podríamos tener en francés. Bueno, ok, no todos, pero los principales que nosotros podemos tener y a qué hora del día podemos utilizarlos. Primero tenemos el bon jour, ok, atención, bon jour, jour, tenemos o u, eso quiere decir que lo pronunciamos como u y el bon no decimos bon, decimos bon, bon, es un poquito más a la nariz, bon jour. Y la r francesa sería como la j en español, pero es verdad que acá en México hacemos como la j un poquito más aspirada. Entonces, bon jour, bon jour, y esto lo decimos desde el comienzo de la mañana hasta las 5 de la tarde si quieren más o menos y es muy utilizado, es muy neutro. Podemos utilizarlo con los amigos, con la familia, con personas que no conozcamos, con nuestros jefes, no importa con quién. Después de las 7 de la noche utilizamos bon soir, ok. Hay que poner atención, seguimos diciendo bon, bon, un poquito más a la nariz y ahora introducimos el sonido soir. Como puedes ver, la escritura es diferente a la pronunciación, pero no hay problema porque es un dictongo en francés. El dictongo o i se pronuncia como ua, ok. Entonces decimos bon soir, bon soir, después de las 7 de la noche cuando llegamos a un lugar para decir buenas tardes o buena noche. Una manera un poquito más informal de llegar y saludar a alguien a cualquier hora del día que sea nuestros amigos, nuestra familia es el salu. Atención, no se pronuncia la t. El sonido en francés u no es nuestro u en español, no, no, no. Es el sonido u, ok. De la misma manera tenemos el cuckoo. Atención porque nos presentamos una vez más con el dictongo o u. Ese dictongo suena como nuestra u en español. Tenemos como que un sonido del reloj, si quieren. Cuckoo, cuckoo. Esto no es algo que yo haya utilizado mucho durante mi estancia en Francia, pero no quiere decir que no sea utilizado. Tal vez podría ser con los amigos, con tu pareja, con quienes tenemos algo más de cariño. No lo sé en qué contexto podríamos utilizarlo, pero también se utiliza como saludo informal. Ahora vamos con lo que son las despedidas. En francés vamos a introducir tres despedidas. Tenemos el au revoir. Atención a la escritura. El dictongo a u se pronuncia como o, nuestra o. Au revoir. Au revoir. Hay personas que utilizan otra pronunciación que es au revoir. Au revoir. Así que no hay ningún problema. Solamente que en la primera enfatizamos el re. Y en la segunda no. Puede ser au revoir. Au revoir. Ok, cualquiera de las dos está bien. Salut puede significar hola y salut puede significar también adiós. No hay ningún problema, se puede utilizar tanto cuando llegas así como cuando te vas. Pero hay que poner atención porque simplemente se utiliza con las personas que nosotros conocemos. De la misma manera tenemos algunas expresiones que nosotros podemos utilizar cuando nos estamos despidiendo, cuando estamos deseando un buen día, una buena tarde, una buena noche. Cuando llegamos generalmente decimos bonjour durante la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde si quieren. Pero cuando nos despedimos, atención, hay maneras distintas de despedirse y de desear algo en francés. Con desear algo me refiero a un buen día, una buena tarde, una buena noche, etc. Durante la mañana cuando nos despedimos nosotros utilizamos bonne journée, bonne journée. Como estamos hablando después de las 12 del día utilizamos la expresión bon après-midi, bon après-midi. Ok, corrido suena como bon après-midi. Atención porque en francés tenemos algo que se llama la liaison. La liaison de qué se trata. Se trata de unir consonantes con vocales para que hagan un solo sonido y se escuche un poquito más fluido. Así que decimos bon après-midi en un francés corrido. Bon après-midi. Bon après-midi. Ojo, hay que poner atención porque cuando ya es un poquito más tarde y nos vamos a despedir de alguien. Atención, cuando está en un restaurante, cuando va a hacer tal vez esa persona algo más durante la noche, decimos bonne soirée. Bon soirée. Deseándole una buena noche. Bon soirée. Bon soirée. Pero ojo, solamente es cuando esa persona va a continuar con su noche. Cuando sabemos que esta persona no va a dormir o cuando esa persona tiene que hacer algo antes de dormir. Ok. Para cuando la persona ya va a dormir y cuando ya va a dirigirse a su cuarto, ya no va a hacer nada más. O por lo menos nosotros pensamos que no va a hacer nada más. Decimos bonne nuit. Bon nuit. Bon nuit. Bon nuit. Bon soirée. Cuando nos estamos despidiendo de alguien y esa persona continuará haciendo algo o tal vez vaya a salir. Y bonne nuit sería cuando una persona ya va a dormirse. Bon nuit. Bon soirée. Tenemos algunas otras expresiones para despedirnos en francés y como tal vez nos vayamos a volver a ver durante el mismo día. Tenemos avianto. 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 Quiere decir hasta pronto en español. Avianto. 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 También tenemos lo que es a plus tard. A plus tard sería como que hasta más al rato si quieren. A plus tard. Cuando tal vez nos vayamos a ver dentro del mismo día. A plus tard. No se pronuncia la S. A plus tard. Cuando vamos a ver a la persona con la que estamos hablando el próximo día decimos a demain. A. De. Ma. A demain. A demain. Hasta mañana. A demain. Hay muchísimos más saludos pero estos son los más primordiales que ustedes pueden saber y pueden identificar más que nada cuando están escuchando a un francés o cuando están teniendo una conversación introductoria con un francés. De la misma manera podemos hacer la pregunta ¿Cómo estás? Y en francés existe una expresión que nos puede salvar de muchas cosas. Esta expresión es ¿Sava? ¿Sava? ¿Eso quiere decir todo bien? ¿Cómo estás? Y es muy común en la lengua de todos los días en Francia. ¿Sava? 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 Y la respuesta a esto sería ¿Sava? Hay que poner atención a la entonación. La pregunta como en español ¿Sava? Y la respuesta sería ¿Sava? Se escribe y se pronuncia de la misma manera. Atención solamente a la entonación que se le da. ¿Sava? Pregunta. ¿Sava? Respuesta. Hay algunas personas que quieren precisar el ¿Sava? Y dicen ¿Sava bien? ¿Sava bien? ¿Sava bien? Y la respuesta puede ser ¿Sava bien? ¿Merci? En este caso el Merci es Gracias. ¿Sava bien? ¿Merci? Y generalmente el ¿Sava? En todos los casos es un poquito más informal. No vas a llegar a hablar con tu jefe o con una autoridad francesa a decirle ¿Sava? O alguien que no conozcas. No. Generalmente se utiliza con la familia, con los amigos y con personas que existe alguna confianza. No solamente utilizarlo porque sí. Atención. Cuando nos dirigimos a alguien que no conocemos nosotros decimos ¿Cómo tal es vos? ¿Cómo tal es vos? ¿Cómo tal es vos? ¿Cómo tal es vos? Y la respuesta sería ¿Je veux bien? Merci. Je veux bien. Merci. En el caso de ser positiva. Je veux bien. Merci. Para preguntarle a la otra persona sin necesidad de repetir lo que él acaba de preguntar nosotros decimos para cuando estamos hablando con alguien de tu, de tu en español, decimos et toi, et toi? ¿Recuerdan el itongo para bonsoir? Bueno aquí también et toi, et toi? Sería como que ¿Y tú? Et toi? Ça va, et toi? También tenemos para usted. Pero en este caso recordemos que el ça va no puede ser utilizado para usted. ¿Cómo tal es vos? Nosotros respondemos je veux bien. Merci. Et vous? El et significa y traducción literaria en español y el vous significa usted. ¿Y usted? ¿Cómo tal es vos? Je veux bien. Et vous? Ahora vamos con la revisión de la pronunciación de lo que acabamos de ver. Ok, empezamos con bonsoir. Aquí tenemos dos pronunciaciones distintas a las que hay que poner atención. Bon para bueno. Soir para tarde. Bonsoir. Bonsoir. Es como que buena noche, buena tarde. Bonsoir. Coucou. Coucou. Recuerden que OU se pronuncia como U. Coucou. Coucou. Como nuestra U y es un saludo informal en francés. U en francés incluso para mí es un poquito complicado hacer ese sonido pero no es imposible. Ok, con saludo, saludo, no decimos saludo, no es saludo, saludo y es como saludamos también de manera informal o como nos despedimos de manera informal. Ahora vamos con el sonido E acentuado y con el sonido EZ. Como pudieron darse cuenta, como estamos hablando con EZ en francés, la terminación es EZ, la E se pronuncia como nuestra E. Ok. Comment t'allez, aller termina con EZ. Entonces, esta terminación se pronuncia como E. Comment t'allez vous? Comment t'allez vous? Y cuando la palabra termina con E acentuada, se pronuncia también como nuestra E. Por ejemplo, Bon journée, bonne journée, bonne journée o bonne soirée, bonne soirée. Atención también con bonjour, bon et bonne. En una zona como un poquito más nasal con bon, bonjour, bonsoir y en otra zona un poquito con la E. No suena exactamente la E pero lo que hace esta E sin acento ni nada. Es como que dar un sonido a la N. Bon, bon, no decimos bonne, decimos bon, bonne journée, bonne soirée. Bueno, creo que sería todo por el video de hoy. Fue simplemente una introducción a lo que es los saludos y las despedidas en francés y a qué momento del día podemos utilizarlo y en qué situación también con quién debemos utilizarlos. Y bien, espero que les haya gustado. Pronto daré más contenido en relación a las clases de francés. Así que espero que estén al pendiente. Y si les gustó, ya saben qué hacer, ya saben dónde compartir todo esto. Si quieren compartirlo con las personas que estén aprendiendo francés. Y bueno, siento que es una manera un poquito más simple de enseñarles este idioma por el simple hecho de que mi lengua materna es el español. Así que puedo como quien dice, buscar la manera de que sea una traducción tal vez literaria o una explicación un poquito más lógica a lo que estoy tratando de decir. Espero que les guste. Y nos vemos a la próxima. Au revoir.